Tenemos muchos proyectos en marcha. Esta vuelta, bueno, aportamos un granito de arena a la naval, digamos, a la Armada Naval Argentina, que vino a ser, digamos, la parte sanitaria en todas las orillas de nuestros ríos. O sea, fue un trabajo realmente maravilloso que hicieron, porque trajeron médicos de todos lados, tuvieron ginecólogos, cardiólogos, pediatros, incluso odontólogos estuvieron. O sea, que además también le hicieron DNI porque teníamos muchísimos indocumentados. ¿Qué aportamos nosotros lo que pudimos? Que es comestible y ropa para poder ayudarlos a ellos, abastecer a la gente que le iban pidiendo, porque la gente pide por las necesidades que tienen. En realidad, ¿qué es lo que queremos lograr con todo esto? No solo el apoyo a toda la gente que viene a hacer algo por nuestro Chaco, sino de poder implementar los proyectos que tenemos y ponerlos aquí ahora en marcha, porque necesitamos de forma urgente que la gente se autoabastezca y pueda crear sus propios alimentos. Zarpamos el 2 de noviembre de Buenos Aires. Lo que estamos haciendo es la campaña sanitaria 2017. Estuvimos tocando varios puertos del litoral fluvial de la zona del Chaco, zonas que están alejadas de los centros de atención sanitaria. De esos centros, esos lugares fueron Isla del Cerrito, Las Palmas, Vilela, y hoy, por último, estuvimos tocando Isla Soto, que es una de las que más limitaciones tiene, tanto social como sanitaria. Ahí atendimos aproximadamente, entre todas las comunidades, 3.445 asistencias, de las cuales eran 2.193 personas, muchas de las cuales hicieron dos o tres atenciones. Y a su vez teníamos lo que es el RENAPER, y ahí se hicieron documentos y todo lo que es trámite de documentación, que hicimos aproximadamente 465 documentos. O sea, que mucha gente que estaba por ahí indocumentada o que tenía mal la documentación. Dentro de las asistencias sanitarias, lo que nosotros asistimos fue lo que es odontología, pediatría, psicología, médico clínico, cardiología, chagas, y no sé si me falta alguna más, y oftalmología, que fueron las principales. Y después otra que tuvimos ginecología con las ecografías y electrocardiogramas.